Bienvenidos a un nuevo video de TVXVG, como cada semana venimos con múltiples noticias de la industria de los videojuegos, como nuevos lanzamientos, más colecciones maestras, gastos innecesarios y magnos eventos. Así que comencemos. En la noticia absurda de esta semana, si ustedes tuvieran muchísimo dinero, ¿se comprarían un nougat con forma de astronauta? Personalmente creo que lo ocuparía en alguna otra cosa, dinosaurios, sables de luz, algo que no se echa a perder en tres días, estaría perfecto. Bueno, todo esto lo digo porque hace un par de días un vendedor ofreció un nougat con forma de astronauta de Among Us en Ebay. Sin embargo, por la alta demanda decidió retirarlo de ahí y ponerlo en una subasta. La puja comenzó y las ofertas fueron subiendo de monto hasta alcanzar la nada despreciable cantidad de $99,997 dólares. Algo así como $2 millones de pesos. Monto por el cual fue vendido finalmente el nougat. Es muy probable que el comprador haya sido algún coleccionista muy fan de Among Us o de McDonald's quizá. Díganme, ¿ustedes lo hubieran comprado? En noticias de lanzamientos o remakes, hoy en día está muy de moda lanzar colecciones maestras en los juegos de antaño o de los juegos de antaño. Halo comenzó con The Master Chief Collection, también está Castlevania, Mass Effect y ahora es el turno de Ninja Gaiden. Este juego que un tanto complicado y hardcore que a más de uno desesperó en algún momento de la vida. La colección maestra contiene los siguientes tres títulos. Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 Razor Edge. Estos juegos no son la versión completamente original, sino son las Sigma, como bien indica su nombre. Y es que la compañía perdió los códigos originales de sus juegos y tuvieron que buscar las versiones más actualizadas para poder recopilar esta colección. Estos juegos estarán disponibles para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, siendo jugables también en las nuevas generaciones de consola gracias a la bendita retrocompatibilidad que tienen. Esta colección saldrá a la venta el próximo 10 de junio. En otras noticias, se imaginan que pues les pagarán para jugar un videojuego. Y no, no me refiero como a Twitch o alguna de estas plataformas de streaming. Me refiero a la compañía Frontier, proveedora de internet en Estados Unidos, que quiere demostrar que son la mejor compañía para poder jugar online, es decir, sin lag, sin caídas de red, etc. Es por esto que quiere buscar a dos pares de gamers para pagarles $2,000 dólares simplemente por disfrutar sus videojuegos favoritos en la comodidad de su hogar. Los afortunados ganadores recibirán el dinero y podrán dividirlo entre ellos, y después deberán de jugar 21 horas juntos, no se especifica si de manera continua o haciendo algunas pausas, pero aún así suena así, un muy buen negocio. Pero el dinero no lo será todo. También recibirán una Nintendo Switch Lite, unas copias de Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, además de una membresía de Nintendo Switch Online. Pero aún hay más. Como jugar da hambre, también regalarán botana para mantener a la lombriz entretenida. El único problema es que este concurso es solamente para personas que vivan en Estados Unidos y sean mayores de 18 años. Si nos sigues desde aquel país, ve a suscribirte. El concurso cierra el 18 de junio y los ganadores serán anunciados el 25 de junio de este mismo año. Porque aquí el tío de México no hace algo similar para ver que su internet sí es el mejor y el rápido y todas esas cosas. En otras noticias, al parecer CD Projekt no se ha dormido en sus laureles. Y pues cómo hacerlo, después de su caótico lanzamiento de Cyberpunk 2077. Cosa que pues ya han ido arreglando conforme han salido parches y algunas otras correcciones. Sin embargo, dicha compañía ya está pensando en su siguiente gran lanzamiento, con un proyecto de alto presupuesto que comenzará a partir del 2022. Esperemos que esta ocasión le den tiempo suficiente al horno para que salga un buen producto desde un inicio. Aunque todavía no han mencionado de qué va a tratar o alguna otra noticia de este futuro título, ya están trabajando en ello. En un lanzamiento que seguro llamará la atención de los amantes del terror, en especial del terror psicológico, se ha anunciado LUTO, juego de primera persona que trata de temas relacionados a la depresión o la ansiedad. Este juego está siendo desarrollado por Broken Bird Games y Lanzadera, y será promocionado por PlayStation Talents, para llegar en un futuro a PlayStation y PC, aunque no hay fecha exacta de lanzamiento. Como ya había mencionado, el juego trata de ciertos problemas psicológicos, por lo cual estarás en los zapatos de una persona que no puede salir de su propio hogar, y el objetivo es poder arreglártelas para lograr escapar, aunque esto implique poner a prueba tus sentidos. Los creadores de LUTO comentaron Tu mente puede ser una prisión, llena de tus peores recuerdos. Esta prisión parece ser un laberinto cuya huida parece una tarea imposible. LUTO es una aventura narrativa que intenta reflexionar sobre temas como la depresión y la ansiedad en los escenarios más oscuros. En mi opinión, creo que es una apuesta bastante interesante, por lo cual estaremos al pendiente de esta noticia o de este o de nuevas noticias de este título. De igual manera, si padecen alguno de estos problemas, favor de buscar ayuda profesional. Otro juego que también está en desarrollo, pero podría ser respaldado por Sony, es Midland, An Ancient Mythical Tale, juego a cargo de Metal Studio Creativity Agency, con sede en Japón. Este juego está inspirado en el México prehispánico, y esta semana Guillermo Alarcón, director creativo del proyecto, afirmó que debido a la propuesta fresca que este juego representa, Sony y PlayStation tienen bastante interés en él y podrían recibir financiamiento para poder desarrollarlo. Sony quiere apoyar desarrolladores en la TAM y a proyectos con diferentes tipos de narrativa, especialmente culturales. Nos dieron acceso al hardware del desarrollo de PlayStation 5 y su equipo de ingenieros en Japón y Estados Unidos. También comentó que en caso de que Sony le agrade la propuesta, el estudio recibiría apoyo económico, de publicidad, de marketing, de showcase, etcétera. Aunque esto implicaría no necesariamente ser exclusivo el juego para PlayStation 5 y podrían llevarlo a otras plataformas. Adicionalmente, Alarcón destacó que mandaron su aplicación a Xbox, pero aún no han recibido alguna respuesta. Pero dada la importancia de Xbox en México y en Latinoamérica en general, esperan recibir una respuesta favorable. Esperemos que este juego en desarrollo reciba todo el apoyo posible por parte de Xbox y PlayStation, pues resulta ser una apuesta bastante interesante. Más si tenemos en cuenta que ya hay juegos de dioses nórdicos, de dioses griegos, como God of War, por lo que sería interesante ver este resultado. Así que, mucho éxito. En otras noticias de los eventos más grandes de videojuegos se acerca. Estoy hablando de E3 que se llevará a cabo en los próximos días y algunas de las cosas que ya han sido reveladas son el calendario de algunas compañías y sus presentaciones. Por ejemplo, el 12 de junio tenemos el pre-show del E3 2021 que comenzará a las 12 horas, o sea, mediodía hora de México, además de que a las 14 horas se llevará a cabo el evento de Ubisoft Forward. Gearbox Entertainment también tendrá una presentación especial, aunque no se han dado la fecha exacta. El día siguiente, el 13 de junio, el pre-show comenzará a las 10.45. Xbox y Bethesda tendrán una presentación en conjunto al mediodía y Square Enix Presents tendrá otra presentación a las 12.15 horas. Warner Bros. Games, PC Gaming Show, 24 Entertainment, Future Gaming Show, aún no han dado una hora en específico, pero tendrán su show el 13 de junio. El 14 de junio tenemos cita con Capcom, Razer, Freedom Games, Mythical Games, Take-Two, aunque sin hora confirmada, pero de que salen el 14 de junio, salen el 14 de junio. Y por último, el 15 de junio, saldrá Nintendo Direct a partir de las 11 horas, GameSpot, Eureka Games, Bandai Namco, aún sin hora confirmada. Como ya mencioné, esta semana empezará el E3, y como todos los años, comienza a haber filtraciones previo a este magno evento. Uno de ellos es sobre un nuevo juego de Marvel similar a XCOM, por parte de la compañía Fire Exis. De acuerdo con una filtración de Reddit, Fire Exis trabaja en la mano con Marvel para sacar un nuevo juego de los Vengadores con la misma fórmula que la franquicia XCOM, es decir, un juego de estrategia por turno. Otro juego que fue revelado por esta misma lista, fue el próximo título de Borderlands, que tendrá como nombre World Wonderlands, y como protagonista a Tiny Tina. Aunque se desconoce si el título también será un FPS como la saga principal o será algo diferente, Gearbox desmintió este rumor hace un par de semanas, pero al parecer desmintió la verdad, o negó la verdad, o sea, mintió. Y el juego sí viene en camino, básicamente. Por último, tenemos noticias de un juego el cual el año pasado no le fue nada bien, salvo en los memes, ahí triunfó épicamente. Hablamos de Halo Infinite, donde hay rumores que apuntan a que este año se anunciará su nueva fecha de estreno y que incluso podremos probarlo poco después de que termine la conferencia de Xbox en E3. Esta filtración fue hecha por un YouTuber con amigos cercanos de NXBOX Game Studios, y de hecho reveló algunos detalles de Halo Infinite. De acuerdo con esta fuente, Halo Infinite abrirá la conferencia para este año en Xbox, siendo un video de la campaña para poder presumir las nuevas mejoras visuales hechas durante todo este año desde el E3 pasado. Posteriormente se mostrará el multijugador, el cual podría ser el enfoque principal de esta presentación y mostraré algunos de los nuevos juegos o algunos de los nuevos modos de juego que tendrá esta plataforma multijugador. Además se menciona que una vez terminado el evento estaría disponible la beta del multijugador de Halo Infinite para poder probarlo, y que de anunciarse la fecha de lanzamiento lo más probable es que esta sea para el septiembre de este año. Pero bueno, esta filtración pese a ser muy jugosa hay que ver si es verdad, porque pues hasta ahorita todo es un rumor. En cualquier caso faltan ya días prácticamente para que esto sea desmentido o confirmado, y pues podremos tener al menos una probadita de este juego. Esperemos que en esta ocasión no nos decepcionen y que TDX no haga corajes. Pues hasta aquí las noticias de esta semana, comenten las noticias que les gustó más, que esperan que anuncien en el E3, los estaremos leyendo. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, eso nos ayudaría bastante. Y pues nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye. Chau.